Nadie puede ocupar en mi lugar, tú me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos de mí, ahora tú este valor me lo pagas Con volante y alarma de mí, todos dicen que andando solito Y no es muy fácil usar el amor, dime cuánto me encuentran tus besos Nada más no me pidas, te adoro ¡Echale! ¡Así menos! Oigan, muchas gracias, Dios te pague Cuando voy por las noches a verte y de me escondes no quieres salir Tienes miedo que yo te reclame, tú es que quieres hacerme llorar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos de mí Ahora tú este valor me lo pagas Con volante y alarma de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas, te adoro Nada más no me pidas, te adoro ¿Qué le pareció?